hola amigos bienvenidos a el espíritu del viajero vamos a revisar este es un auto que yo tengo hace algún tiempo es un regalo es un auto muy bonito es este ranger rover ya ranger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.